La idea de memoria relacionada con identidad, pertenencia y también la noción de lugar, como paisajes familiares, espacios interiores, son los dos aspectos fundamentales en mi trabajo plástico. Soy Julia Zurilla, artista de medios mixtos. Bienvenidos a Portfolio Review Series. En mi proceso de investigación voy encontrando relaciones y coincidencias entre distintas imágenes. Fotografías antiguas, imágenes y video de archivo, video familiares, también fragmentos de texto. Y entonces en mi proceso propongo momentos en los que esos personajes y espacios tienen un lugar común, una nueva historia. Recompongo, ensamblo, me apropio, hago montajes. Ese montaje que tiene que ver con la edición de cine. Pretendo hacer piezas contemplativas que estén en tránsito, en camino, entre la pintura y el cine. Horizonte perdido parecía inicialmente un paisaje real, pero después se convierte en un imposible. Es un video collage de dos paisajes encontrados en el horizonte. Dos paisajes distintos, pero emblemáticos para los venezolanos. Uno, el Cerro El Ávila, que es nuestro paisaje referente por excelencia en Caracas. Y el otro, el mismo punto geográfico, pero del lado del mar Caribe. El paisaje superior, la montaña, se mueve muy lentamente de este a oeste. Y debajo de la línea del horizonte está el mar, con su constante avanzada hacia la costa. Esta obra es la pieza de partida de mi último cuerpo de trabajo. Horizontes perdidos. Pérdida, ausencia, partida, lo imposible. La serie Horizontes perdidos está compuesta por fotografías sobre metal, fotografías con textos sobre papel, video collage y Polaroid. Las obras fotográficas y en video están hechas con una doble articulación. Imágenes testimoniales e inconexas que se acoplan, convirtiéndose una en el horizonte de la otra. Igualmente, imágenes fotográficas y en video se articulan con fragmentos de textos. También Polaroid de imágenes en movimiento. Estos horizontes son parte de mi memoria. Son datos, relaciones y testimonios fragmentados que se han resistido a desaparecer. Algo así como la memoria del olvido.